Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desbocado Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Ese no puedo ser yo Solo quise cuidarte Solo quise cuidarte